hola bienvenidos a revelando el velo hoy en nuestra sección de fanservice vamos a tratar un tema por el que me han consultado muchísimo el aspecto esotérico de la música el cual es complejísimo e imposible de abarcar en su totalidad por este medio pero del que podemos hacer un muy buen vídeo introductorio para que el que guste seguir investigando por su cuenta lo haga con una base sólida y una mayor claridad sobre el tema es importante observar que está directamente relacionado con el informe que hicimos hace un tiempo de la hermandad pitagórica ya que tanto la música como la geometría como ustedes saben están directamente conectados con los números así que para el que no haya visto ese vídeo les dejo el link arriba a la derecha es bastante común encontrar citas de personajes abiertamente ocultistas o iniciados discretos en referencia a la importancia de la música en sus creencias por ejemplo el enablavatsky escribió que la doctrina de los números había sido revelada a los hombres por los dioses el sonido y la armonía hicieron surgir al mundo del caos que fue construido según la proporción musical en su novela el juego de cuentas de vidrio el premio nobel de literatura germán jesse escribió que sólo se puede hablar de música con un hombre que ha percibido el significado del cosmos pero hay muchas más giuseppe massini la música es el eco del mundo invisible beethoven la música posee una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía martín lutero la música es el poder de los profetas y un regalo de dios platón los patrones de la música son las claves del verdadero aprendizaje y también la conocida e inocente frase de nietzsche sin la música la vida sería un error frase que cuando recuerden después de ver este vídeo no parecerá tan inocente pero entonces de qué nos estamos perdiendo a qué se referían todos estos singulares personajes históricos de distintas épocas remontémonos en el tiempo en las antiguas filosofías mistéricas se afirmaba que la música transmitía un mensaje profético que revelaba y repito revelaba no desvelaba hay que aprender la diferencia entre ambas palabras una forma superior de vida hacia la cual se suponía que evolucionaba la humanidad los griegos clásicos afirmaron que por medio del lenguaje musical se podía alcanzar instantáneamente las profundidades de la conciencia humana con la cualidad de que este mensaje podía ser entendido por todos los hombres independientemente de sus propias peculiaridades se creía que el fenómeno de la música se desarrollaba en un espacio misterioso que no estaba ni acá ni allá sino que se encontraba flotando entre el espíritu y la materia esta idea se heredó y se conservó en el seno de distintas corrientes misteriosas donde se interpretó que la música era como el mercurio una misteriosa sustancia alquímica rápida y esquiva que servía como mensajero volador entre distintos planos arriba y abajo espacio y tiempo espíritu y materia etcétera a pesar de esto su tejido les parecía insondable y consideraban que sus formas parecían huir del entendimiento común sin embargo apareció un hombre que por primera vez en la historia de la humanidad ordenó por medio de matemáticas las leyes de la aparentemente caótica música esto lo convirtió posiblemente en el hombre más importante de la historia de la música y quizás de la cultura occidental en su conjunto muchos de ustedes ya saben que me estoy refiriendo a pitágoras el primer matemático aunque con todo respeto yo lo llamaría el primer matemático y teórico de la música occidental ya que en mesopotamia y egipto se tenían conocimientos muy profundos de las matemáticas y de la música mucho antes del siglo sexto antes de cristo pero si es cierto que pitágoras ordenó estos ámbitos como hasta el momento nadie lo había hecho y también compartió con la gente común muchos conocimientos matemáticos básicos aunque por supuesto sus significados mistéricos permanecieron velados y lo más importante es que expuso las equivalencias entre matemáticas geometría y música de hecho tanto la música como las matemáticas eran consideradas como el arte de las musas es una coincidencia llamativa que el líder de las musas era apolo y que el nombre pitágoras significaba predicho por la pitia del oráculo de delfos y nuevamente el oráculo de delfos era el oráculo de apolo para el que no haya visto nuestro informe sobre pitágoras les comento brevemente que nació en la isla de samos y aunque no se conoce bien el año aproximadamente a mitad del siglo sexto antes de cristo se sabe que de joven se formó mientras las colonias griegas de asia menor o sea jonia se encontraban bajo el control y la influencia cultural del imperio persa de ciro segundo se dice que pitágoras viajó a egipto donde estudió con los sacerdotes de tebas quienes le concedieron el privilegio de ser el único extranjero que fue iniciado en su culto secreto jamblico cuenta que luego de esto fue conducido a babilonia como prisionero por los seguidores de cambices y donde los magos caldeos al notar el nivel de su intelecto y de sus conocimientos lo instruyeron en sus ritos sagrados y lo iniciaron en su culto mistérico finalmente pitágoras regresó a grecia se convirtió en un importante filósofo y fundó una hermandad esotérica la hermandad pitagórica y es por todo esto que se cree que él fue quien introdujo las tradiciones mistéricas del tipo iniciáticas en occidente él creía que todo el universo estaba construido de acuerdo a las leyes músico matemáticas y que el alma humana debía estar en sintonía con una supuesta armonía divina del mundo dijo que a través de la aplicación de la música y el canto se podía curar el elemento inmaterial del ser humano sintonizando el alma con el cosmos de hecho fue pitágoras quien introdujo por primera vez la palabra cosmos que en griego significa literalmente orden pero que en algunos grupos mistéricos se transliteraba como cuerpo cósmico como sea la visión pitagórica del universo fue tan duradera que todavía influye en el pensamiento moderno e incluso en nuestro vocabulario el propio término filosofía es de origen pitagórico como también lo es la palabra armonía y cuando llamamos a los números cifras también hablamos en la jerga de la hermandad pitagórica la esencia y el poder de la visión pitagórica radicaron en su carácter unificador y abarcador porque por primera vez en occidente un grupo unió a la religión con la ciencia los pitagóricos o como se llamaban entre ellos los filósofos investigaron las matemáticas y la música como supuestos intermediarios entre el mundo divino y el terrenal pitágoras consideraba que la música y las matemáticas formaban parte de la filosofía más alta esto significaba que apolo el dios de la música entre otras cosas podía describirse también como el dios de la filosofía ya que según pitágoras en esencia era un dios matemático es decir ordenándonos un poco y para comenzar a entender el lugar de la música en el esoterismo hay que comprender que la palabra música desde su ordenamiento más antiguo siempre viene acompañada de otras dos matemáticas y filosofía más allá de la leyenda se cree que efectivamente los iniciados griegos obtuvieron sus conocimientos de dos fuentes la cultura mesopotámica y la cultura egipcia en egipto si bien isis y osiris eran considerados benefactores de los músicos la deidad relacionado con la música era tot que a su vez miren que interesantes conexiones también era el dios de la sabiduría de la ciencia y de la magia platón dijo bajo su propia responsabilidad que las piezas musicales existían en egipto desde hacía 10.000 años y que eran de una inspiración tan alta que sólo podían haber sido compuestas por dioses o por hombres que fueran como dioses en los misterios griegos la lira se consideraba el símbolo secreto de la constitución humana el cuerpo del instrumento representaba el cuerpo humano las cuerdas la mente y el músico era el espíritu por medio de la mente el espíritu creaba las armonías del funcionamiento normal que sin embargo se convertían en acordes disonantes si la naturaleza del hombre se corrompía y esta fue la base desde la que pitágoras partió para elevar a la música a una nueva dimensión mediante la demostración de su base matemática en general los pitagóricos le atribuían el descubrimiento de la escala diatónica antes que el músico y poeta terpandro la diatónica es una escala musical formada por intervalos de segunda consecutivos de hecho la palabra griega diatónicos significa a través de los tonos se supone que después de aprender la teoría divina de la música de los sacerdotes de los misterios egipcios y caldeos en los que había sido aceptado pitágoras reflexionó durante varios años sobre las leyes que regían las consonancias y las disonancias un día mientras meditaba sobre el problema de la armonía pitágoras pasó por casualidad delante del taller de un herrero en cuyo interior el obrero estaba golpeando un trozo de metal sobre un yunque y observando las variaciones de tono entre los sonidos producidos según el martillo y según la longitud del trozo de hierro calculó las armonías de las combinaciones de aquellos sonidos dando así con la primera clave de los intervalos musicales de la escala diatónica regresó a su casa y construyó un brazo de madera al que sujetó cuatro cuerdas todas del mismo tamaño ató a la primera un peso de 5 kilos y medio a la segunda uno de cuatro kilos a la tercera uno de tres kilos y medio y a la cuarta uno de algo más de dos kilos y medio a continuación pitágoras descubrió que cuando sonaban juntas la primera y la cuarta cuerda producían el intervalo armónico de una octava porque duplicar el peso producía el mismo efecto que dividir la cuerda por la mitad y partiendo de ahí en un proceso de prueba y error que no voy a describir para que no se duerman teorizó las distintas proporciones armónicas es decir la armonía del diapente o intervalo de quinta las esquialtera la armonía de diatesarón o intervalo de cuarta la de cuatro tercios o esquitercio etcétera 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 ahora bien la clave de estas proporciones armoniosas está oculta en la famosa tetráctis pitagórica un misterioso triángulo de puntos compuesto por cuatro niveles de uno dos tres y cuatro puntos que revelan los intervalos de octava el diapente y el diatesarón pitágoras entonces afirmó que la música era una extensión de la ciencia divina la matemática ya que sus armonías eran controladas por proporciones matemáticas según los pitagóricos la matemática demostraba el método exacto que empleaba el creador divino para establecer y mantener su universo una suerte de código fuente tras descubrir estas proporciones armónicas pitágoras fue iniciando poco a poco a sus discípulos en aquello que constituyó uno de los arcanos supremos de su culto una parte clave del misterio de misterios el arcanum arcanorum siguiendo este camino dividió las innumerables partes de la creación en planos o esferas y asignó a cada una de ellas un tono y un intervalo armónico es decir un número una vez que estableció la música como ciencia exacta aplicó su ley de los intervalos armónicos a todos los fenómenos de la naturaleza y llegó incluso a construir una relación armónica de los planetas las constelaciones y los elementos entre sí un ejemplo curioso de corroboración moderna de aquellas antiguas enseñanzas es la de la progresión de los elementos según proporciones armónicas mientras confeccionaba una lista de los elementos en orden creciente según sus pesos atómicos en 1866 el químico inglés john newlands descubrió que el octavo elemento a partir de cualquier otro tenía propiedades casi idénticas al primero newlands que era iniciado se acordó de inmediato de las correspondencias armónicas pitagóricas dicho sea de paso y porque la semana pasada tocamos el tema y todo está relacionado newlands fue voluntario en el ejército de unificación italiano bajo las órdenes del carbonari giuseppe garibaldi pero bueno ese descubrimiento es conocido en la química moderna con el nombre de ley de octavas un aspecto interesante es que los pitagóricos afirmaban que la armonía no se debía determinar por la percepción de los sentidos sino mediante la razón y las matemáticas por esto se llamaban a sí mismo canónicos para diferenciarse de los músicos de la escuela armónica que sostenían que el gusto y el instinto eran los auténticos principios normativos de la armonía más allá de esto pitágoras reconoció la profunda impresión que producía la música en los sentidos y en las emociones por lo que no dudó en intentar influir en la mente y el cuerpo mediante lo que él denominaba medicina musical dijo también que el alma se podía limpiar de influencias irracionales por medio de cantos solemnes acompañados de una lira en su investigación sobre el poder medicinal de la armonía descubrió que los siete modos del sistema griego o sea jónico dórico mixolidio frigio lidio eólico y locrio tenían la capacidad de aplacar o inflamar las diversas emociones la leyenda cuenta que pitágoras curaba numerosas dolencias del espíritu del alma y del cuerpo haciendo tocar en presencia del enfermo ciertas composiciones musicales preparadas especialmente en su universidad de crotona era habitual que los pitagóricos comenzaran y acabaran la jornada con canciones las de la mañana estaban calculadas para aclarar la mente después del sueño y las de la noche eran tranquilizadoras y relajantes para propiciar el descanso ahora bien la más sublime y sin embargo la menos conocida de todas las especulaciones pitagóricas fue la de la armonía sideral la música de las esferas al parecer los caldeos fueron el primer pueblo que concibió que los cuerpos celestes se unían en un canto cósmico que producían al desplazarse aunque hay varias otras referencias a esta idea hub describió una época en la que las estrellas matutinas cantaban juntas y en el mercader de venecia el autor de las obras de shakespeare o shakespeare escribió lo siguiente ni el astro más pequeño que veas en el cielo esta noche deja de imitar al moverse el canto de los ángeles sin embargo aquella tradición desapareció quizás ocultada por quienes quisieron preservarla o quizás destruida por quienes quisieron extinguirla pero como haya sido es tampoco lo que se conserva del sistema pitagórico con respecto a la música de las esferas que sólo se conoce una aproximación a su día y es la que voy a relatarles pitágoras concebía al universo como un monocordio inmenso con su única cuerda conectada por el extremo superior con un espíritu puro y por el inferior con la materia pura una cuerda extendida entre el cielo y la tierra pitágoras según algunos expertos dividía el universo en 12 eferas y según otros en 9 la explicación de este último sistema el sistema de la octava que quizás sea el que más influencia tuvo en las corrientes herméticas es la siguiente la primera esfera y más exterior era la empiria o la esfera de las estrellas fijas donde habitaban los inmortales de la segunda a la última en el orden correspondiente eran las esferas de saturno júpiter marte el sol venus mercurio y la luna y finalmente la tierra es decir nos encontramos con la esfera de la tierra y la esfera empiria exterior separadas por los siete planetas clásicos esta distribución de los siete planetas recordemos que en la astronomía antigua y por lo tanto en el esoterismo el sol y la luna se consideraban planetas es lisa y llanamente una escala musical diatónica es decir una escala que tiene siete intervalos por octava siendo la octava nota una repetición de la primera sólo que un poco más grave o aguda se suponía que esta era la forma de la armonía cósmica la armonía mundi y que manifestaba una ley de orden universal que podía aplicarse a todo y se creía que cada una de las esferas producía un tono determinado provocado por su desplazamiento constante de la difusión etérea como aquellos tonos eran una manifestación del orden y el movimiento divinos se suponía que participaban de una armonía de su propia fuente en los cultos mistéricos griegos se afirmaba que estos sonidos diferían en función de su respectiva magnitud celeridad y o distancia por ejemplo decían que saturno el planeta más lejano producía la nota más grave mientras que la luna el más próximo daba la más aguda los sonidos de los siete planetas más la esfera de las estrellas fijas más la tierra eran las nueve musas que componían el séquito de apolo calíope clio herato euterpe melpómene polimnia talía tercícore y urania y su sinfonía conjunta se llamaba como su madre mnemosine los iniciados griegos también afirmaban que existía una relación entre cada una de las esferas de los siete planetas y las siete vocales sagradas griegas el primer cielo emitía el sonido de la vocal sagrada alfa el segundo cielo la vocal sagrada épsilon el tercero la eta el cuarto la iota el quinto la omicron el sexto la y y y el séptimo cielo la vocal sagrada omega y suponían que cuando estos siete cielos sonaban juntos producían una armonía perfecta que se elevaba hacia el trono del creador muchos instrumentos primitivos tenían siete cuerdas y se dice que las siete cuerdas siempre se relacionaban tanto con sus correspondencias con el cuerpo humano como con los planetas también se pensaba que los nombres de dios se formaban a partir de combinaciones de las siete armonías planetarias creían que todo lo que existía tenía un sonido y que todas las criaturas estaban alabando constantemente al creador pero que el hombre no podía oír estas melodías divinas porque su alma estaba enredada en la ilusión de la existencia material pero que cuando se liberara de la esclavitud del mundo inferior y de sus limitaciones sensoriales la música de las esferas volvería a ser audible como lo fue en la era dorada por esto también se afirma que lo más cercano a la música de las esferas que puede llegar a percibir el hombre común es el silencio ahora vamos a tocar otro aspecto interesante los misterios griegos incluían en sus doctrinas el concepto de que existía una relación entre música y forma por ejemplo se consideraba que los elementos arquitectónicos eran comparables con los modos y las notas musicales o que tenían un equivalente musical por consiguiente cuando se levantaba un edificio en el cual se combinaban determinada cantidad de elementos se lo comparaba con un acorde musical por lo tanto este acorde solo era armonioso cuando se cumplían todos los requisitos matemáticos de los intervalos armónicos consciente de esta analogía entre el sonido y la forma el iniciado goethe decía que la arquitectura es música cristalizada en la construcción de sus templos los sacerdotes antiguos con frecuencia demostraron su preocupación por un principio que conocían como vibración una parte considerable de los rituales misterios consistía en himnos y salmodias para lo cual se construían cámaras acústicas especiales una palabra que se susurrase en alguna de aquellas salas se intensificaba tanto que las reverberaciones hacían vibrar tenuemente a todo el edificio se decía que hasta la madera y la piedra utilizadas en la construcción de aquellos templos acababan por impregnarse tanto de las vibraciones sonoras de las ceremonias religiosas que cuando las golpeaban reproducían los tonos que los rituales les habían impreso como creían que cada elemento de la naturaleza tenía su propia tónica también aseguraban que si estos elementos se combinaban de la manera adecuada en una estructura el resultado era un acorde que al sonar descomponía el conjunto de las partes que lo componían para crear uno nuevo y muy especial algunos místicos dicen que la destrucción de las murallas de jericó cuando sonaron las trompetas es una alegoría que pretendía plantear la importancia arcana de cada tónica o vibración pero redondeando un poco esta charla según la concepción pitagórica de la música de las esferas el intervalo entre la tierra y la esfera de las estrellas fijas la esfera final se consideraba como un diapasón el intervalo armónico más perfecto y la siguiente disposición arcana que les voy a compartir ha sido la más aceptada entre hermetistas para los intervalos musicales de los planetas entre la tierra y la esfera de las estrellas fijas desde la esfera de la tierra hasta la luna un tono de la esfera de la luna a la de mercurio un semitono de mercurio a venus un semitono de venus al sol un tono y medio del sol a marte un tono de marte a júpiter un semitono de júpiter a saturno un semitono y de saturno a las estrellas fijas un semitono y así la suma de estos intervalos equivale a los seis tonos o doce semitonos de una octava justa sin la música la vida sería un error dijo nietzsche quizás queriendo decir que sin la música universal no existiría la vida queridos amigos me quedé con bastantes ganas de contarles más cosas y de ir un poco más allá con las teorías esotéricas de la música así que si quieren que hablemos un poco más del tema no duden en hacérmelo saber en los comentarios por ahora les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores no se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo no duden en dar like y compartirlo hasta la próxima